entonces buenas noches a todos como les decía este curso tiene 15 tópicos ya no hay OCA ni OCP ahora hay un solo examen y incluso versus la versión Java 11 se han quitado temas se han reducido o sea están yendo más a la carne a los tópicos importantes lo que nosotros vamos a hacer es hacer teoría y después de la teoría hay un quiz no hay una evaluación ya la idea es que ustedes estudien también practiquen porque si no este el problema de las evaluaciones yo no le voy a poner notas simplemente para que ustedes vean cómo están ya y ahí ver no no se sientan mal si ahí ven que alguien tiene 90 y uno por ahí tiene 15 por ciento lo único que tiene que hacer es repasar repasar practicar ya este Java 17 tiene muchas muchas novedades miren si ustedes estaban en la 8 y no habían tocado ni la 10 ni la 11 la 17 imagínense el salto que hay son 9 versiones más no entonces miren empezando vamos al material todo va a estar en el clases cada clase que tengamos ahí va a estar el material va a estar este el el código fuente que hagamos también ya y los videos ya disculpen un ratito que no sé que tienen allá entonces miren bueno la verdad que habían dos exámenes pero nosotros nos preparamos en función de este que es el de developer el el otro el otro es este fundamentos parece que hay gente que le les exigen ese examen pero es un examen súper súper fácil ya ese no es el el examen real el examen real es el que termina en 829 ya son 90 minutos o sea quiere decir que es como hora y media 50 preguntas y tienes que pasar con 68% ya lo que sí les voy a decir que ya me he dado cuenta de que los que jalan tienen dos grandes debilidades una terminan las clases y se desaparece ya no quieren simulacros y es bien difícil pasar así no digo imposible de 10 1 pasa ¿no? los conceptos claros y todo también otra debilidad que veo de la gente que no pasa el examen es que ni siquiera toque el IDE tienen que hacer los ejercicios repasarlos practicarlos yo les voy a dar libros les voy a dar simulacros pero si no los llevan al IDE es como cuando yo tengo una guitarra que he acostado porque me gusta la guitarra de vez en cuando me entretengo así si tú tocas la guitarra todos los días mejoras y te das cuenta porque suena bonito ya hay armonía deja de tocar un mes dos meses tres meses suena feo ya no se escucha bien ya pierdes un poco el ritmo entonces es igualito cuando tú dejas de 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 poner código en el IDE entonces te te empiezas a a poner duro empiezas ya a perder ¿no? el tema de de codificar y y eso es lo que no puede pasar ¿no? tienes que llevar por eso que va a ver un ejemplo ustedes lo llevan al IDE lo practican los comandos todo lo tienen que practicar porque en los simulacros ustedes van a encontrar preguntas que obviamente pueden ser una mala práctica puede ser una cosa oye ¿por qué hacen esto? ¿por qué? ¿quién se va a atrever a hacer este tipo de código? pero es que ese es el otro punto que les quería decir el examen pareciera que hubiera sido hecho para que tú fueras un compilador humano así como si fueras el el compilador del del IDE y marcas con con rayita amarilla o rojo te faltó el punto y coma acá no compila por eso es a ese nivel tienes que llegar tú ¿no? eso es cuando quieres dar el examen y estos son los tópicos no hay más como ven han retirado algunas cosas si ustedes ven por ningún lado y anotaciones ya lo retiraron por ningún lado y seguridad que era un tópico también que había ya lo quitaron entonces hay algunos tópicos que los han juntado ya son 15 los 15 los tenemos que ver yo con respecto al examen les digo hay que esperar el lanzamiento ahora en septiembre finales de septiembre para ver qué novedades hay ya si hay descuentos yo si les digo una cosa si algún día tienen la suerte de ir a un a un evento como un Java One no que no solamente se da en Estados Unidos también se da en países como Brasil México por ahí podría darse si hay un beneficio de ir no si logras que la empresa te lo pague o tú haces el esfuerzo de ir ahí se dan los exámenes gratis ya entras buscas una salita y das el examen gratis ya Oracle aprovecha el evento e invita a la gente a que dé el examen ya pero si no ya pues en el momento adecuado ya les diremos cómo certificarse bueno esta es una copia de los tópicos de todo lo que vamos a ver así que no se preocupen que eso está en los PPTs ya pero los exámenes tienen preguntas y lo van a ver en el primer quiz tienen preguntas bien caxiosas también ya preguntas así que tú no te inspirarías porque cuando uno está trabajando lo que hace código es para que funcione y después no le llamen a uno la atención de hoy porque hace código así y en el examen ponen ese tipo de preguntas perdonen entonces vamos a empezar con lo el primer tópico de frente al grano building blocks y acá hay unos unos objetivos miren ya el lenguaje Java es un lenguaje de los 90 ya es un lenguaje de los 90 y se y se demoraba mucho en sacar versiones hasta que Oracle compra Sun Microsystem y pasa un tiempo y después toma decisiones bien radicales una por ejemplo es ya no me voy a encargar más del Java EE solo me voy a abocar a Java y es por eso que ahora tenemos versiones de Java cada seis meses cada seis meses entonces tú dices pero José del ocho pasaron al once y del once al diecisiete es que estas versiones de acá son las versiones de soporte extendido las famosas LTS ¿no? Long Term Support algo así de ahí vendrá la veintidós ¿ya? pero cada seis meses están saliendo ahorita estamos en las diecisiete esta es la vigente ¿eh? entonces Java se ha dedicado Oracle se ha dedicado a dar a Java ese ritmo súper rápido conforme a los tiempos ¿no? y muchas otras cosas más porque él es también un competidor de Amazon de Google de Azure ¿no? con el tema de proveedores de nube él es Oracle Cloud tiene Oracle Cloud tiene un montón de cosas pero tiene un equipo dedicado a Java ¿ya? y entonces en este primer tópico te dicen tú tienes que trabajar con fechas tiempo texto valores numéricos y booleanos tienes que saber usar primitivos clases Brapper la clase el API Mat cómo usar paréntesis promoción de tipos casting ¿no? el casting el casting aplicado en expresiones animéticas y booleanas también ¿no? después también nos te piden que sepas utilizar la promoción orientada a objetos declarar distanciar objetos ¿no? incluyendo objetos de clase nested o sea clases dentro de otra clase y explicar el ciclo de vida de un objeto un objeto se crea se puede reasignar las referencias y hay un tema de recolector de basura la diferencia entre una clase y un objeto es simple tu clase es como el plano el plano de un arquitecto ¿no? que va a ser una casa o un ingeniero civil esa es tu clase un texto en tu en tu en términos informáticos un archivo de textos que tiene la particularidad que tiene extensión Java que es hecho este en el IDE que tú quieras ¿no? no que hay ID es inteligente que por eso lo preferimos pero cuando ocurre tu programa en la memoria se crean se crean entidades que tienen la estructura de tu plano de tu archivo o tu clase ese es el objeto ¿ya? entonces no podemos confundirlo ¿no? por ejemplo en la vía real el arquitecto viene con su plano ¿no? esa es su clase el edificio que termina de hacer ese es el objeto ¿no? ya está vivo ya tiene pisos acabados ¿no? ese es el objeto ¿ya? entonces y cuando acá hablan de reasignación de referencias porque es como cuando volábamos cometa ¿no? ¿se acuerdan? y no venía alguien gracioso y nos cortaba el hilo y salía volando la cometa algunos teníamos la suerte de agarrar la cometa y otros ya no cuando se redaba en el cable eléctrico o de teléfono adiós cometa ¿no? entonces eso véanlo como que se perdió la referencia al objeto ¿no? tú tenías tu aquí tu tu tablita donde está amarrado tu pavilo o tu nylon hasta nylon he visto una vez y tu cometa ahí y tu objeto es tu cometa y tú estás ahí con tu con tu tablita agarrando ahí la cometa estás teniendo la referencia al objeto pero alguien viene te corta el hilo ¡pum! se va ¿ya? y si lo pierdes ya pues te quedaste sin cometa te quedas nada más con la variable o la tablita pero el objeto se perdió ¿no? y el recolector de basura vendría a ser pues telefónica o enel o en el nor empresas que acá ven lo de la luz o el teléfono y limpia pues el cable de todas esas cometas amarradas ¿no? es el recolector de basura entonces de la misma manera funciona en la memoria ese concepto después tenemos entender el alcance de una variable uso de inferencia de tipos en variables locales eso vamos a ver encapsulación y hacer objetos inmutables después vamos más adelante vamos a ver porque esto se ha vuelto importantísimo objetos inmutables ¿ya? este es el primer objetivo al comienzo no se asusten pero todos lo presentan así pero después vamos de menos a más a veces se repiten más adelante los tópicos pero ya van agregando cosas más avanzadas ¿no? pero primero se empieza desde cero entonces tú lo primero que necesitas es el Java yo les dije que instalen el Java en un video inicial en el Classroom el Java el Java este el Java Development Kit o sea el Key de Desarrollo Java es el que necesitamos el JDK Oracle tiene su JDK ¿ya? pero no es el único a pesar que es el dueño de Java como hay un proyecto llamado OpenJDK OpenJDK si ustedes lo buscan en internet hay un proyecto OpenJDK acá se acá se imagínense que como que acá se hace push del código fuente ¿no? entonces de aquí salen bills que algunas empresas perdón con D bills que algunas empresas deciden para tener su propio JDK ¿ya? entonces por eso tenemos Microsoft JDK que no lo crean Microsoft también tiene su JDK ya tiene su equipo ya ahí ha contratado un gurús ahí en el tema de Java para poder tener el respaldo y la seguridad ¿no? y la tranquilidad para sus clientes tienes el IBM JDK tienes Alibaba JDK tienes lo de Amazon tienen su Amazon correcto ellos le han querido poner otro nombre Amazon correcto entonces hay cantidad de versiones JDK porque hay parte del mismo origen el OpenJDK Oracle también pues asustó en Java 8 cuando dijo las siguientes versiones me vas a tener que pagar mi JDK no lo puedes usar en producción uff creó todo un éxodo un temor ¿no? ya no es gratis porque no era el único JDK la gente entendió mal no era el único JDK entonces tienes tú ahora distintos proveedores ¿ya? entonces en ese software viene el Java C viene el Java 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 2 vienen ejecutables ustedes cuando lo han instalado en C Archivo de programa Java de repente por ahí está C Archivo de programa Java ahí deben ver las carpetas ¿ya? entonces ahí están esos comandos ¿ya? entonces por ejemplo cuando ya tú pones Java menos versión ya te sale ¿eh? qué versiones tienen incluso los que tienen Linux o Mac tienen el SDKman oye porque el SDKman realmente es un productazo miren te muestra todos los proveedores de Oracle perdón de JDK ¿eh? ahí están los correctos hasta Gluon ¿eh? Gran bien ya van todos los proveedores de JDK miren ¿ven? entonces ustedes pueden instalar el que quieran ese SDKman que les estoy comentando este perdón lo encuentran en esta en esta página miren creo para Windows tendrías que instalarlo con chocolate y por ahí por ahí y con o por aquí por acá lo vi ah no pues si instalas el JIT el JIT que está en este link cuando quieres trabajar con un controlador de versiones el JIT viene con un JIT bash este JIT bash te permitiría también trabajar con con el SDKman ya pero para los que tienen Linux y Mac se instala con este link con este link y después ya como ven pues simplemente decirle ¿no? ¿en qué versión de Java quiere? esta ya esta ya pero yo quiero trabajar con uno imagínense que ya salió la versión bueno ahora tengo ya a ver una que no hay a este lado de Microsoft ya la 17041 MS entonces tú le dices así instálame el Java de este Microsoft entonces él se pone a instalar al final te dice si quieres este usarlo por default o no y luego decir que no porque yo ya tengo ya otro otro ya ¿no? entonces Java hay para usarlo en todos lados y estos comandos son los que generalmente se usan Java C para compilar la C de compilar Java para ejecutar JAR para crear un JAR que es como crear un zip un archivo punto zip de clases y para generar la documentación Java de tus clases y tus métodos lo que ya no hay es el JRE el JRE era una versión más minimalista del JDK ya de la versión 9 para adelante ya no existe porque ya no se necesita porque ahora el JDK también lo han hecho modular es como cuando tú te vas a un restaurante y te traen la carta y ahora tú pides tu entrada tu plato de fondo y tu postre y tú si quieres no quieres postre y si quieres no quieres entrada entonces el JDK ahora se ha hecho modular ese ha sido un gran avance también que han hecho ellos lo han partido en pedazos entonces si yo ya no quiero todo por ejemplo de repente yo no trabajo con javaswing no hago aplicaciones de escritorio no trabajo con SOAP no necesito hacer servicios SOAP entonces ¿para qué? solo creo mi JDK con los módulos o los paquetes que yo los módulos que yo necesito y por eso ya no ya no tenía sentido tener JRE ya ahora tú con una herramienta que más adelante aprenderemos que se llama JLINK vas a poder crear tu propio así se llama JLINK vas a poder crear tu propio JDK ¿para qué necesitas el JDK? ¿no es cierto? entonces a partir de la 9 en adelante ya no hay JDK porque antes cuando tú instalabas Java te bajabas el JDK a veces el instalador te decía ¿quieres instalar JRE? y también te instalaba el JRE ya entonces tenías como dos carpetas parecían iguales pero este tenía menos clases ya el JRE pero eso ya no existe ya ya no hay esto comando y lo vamos a aprender poco a poco no se preocupen entonces esto es lo que les decía Oracle libera cada 6 meses ya cada 6 meses libera una nueva versión de Java Java 17 vino en septiembre del 2021 por eso que ahora en septiembre yo les voy a avisar por el WhatsApp hay un lanzamiento de Java 19 pero es una versión experimental recuerden que las que no son de soporte extendido son experimentales a veces ponen cosas nuevas y a veces las quitan ¿no? y no necesariamente las quitan porque es deprecada o porque está vieja ¿no? sino las quitan porque a nadie le gustó esa característica de lenguaje y la sacan ¿no? a veces hasta ponen a votación ¿qué quieren que vaya para la siguiente versión? la verdad que no sé si la gente se da tiempo para participar ¿no? pero parece que en otros países sí son muy metidos y participan ¿ya? entonces este ojo ahí ahora para el curso obviamente te van a recomendar el JDK de Oracle pero yo he trabajado con las versiones de JDK hasta de Microsoft de Amazon correcto nunca he tenido problemas todos los códigos funcionan igual porque porque como les decía viene del OpenJDK es la misma base ¿no? obviamente siempre Oracle leía asustando no mira que si quieres garantía parche de seguridad mi equipo de soporte te puede ayudar pero qué tremendas empresas hay del otro lado ¿no? Red Hat IBM que se aseguran pues que no haya ninguna vulnerabilidad hasta ahora nadie se ha quejado oye el Java el Bill que tiene Amazon o el Bill que tiene este Microsoft o el Bill que ha hecho Red Hat pues tienen vulnerabilidades ¿no? nadie se ha quejado incluso el padre de Java James Gosling trabaja en Amazon ¿no? o sea cada empresa se ha jalado a sus como en los equipos de fútbol ¿no? se han jalado a sus principales jugadores ya pero todos derivan del OpenJDK no se olviden de eso acá les pongo incluso el link la página no es muy bonita cualquier crítica a la gente de Oracle ¿no? o sea no han querido invertir en diseño ¿no? esto me acuerdo en mi época de estudiante en la universidad hacía diseños así ¿no? pero bueno ellos no han querido escatimar mucho en esto ¿no? lo han hecho simple y sencillo ¿ya? pero si existe esa página ¿se dan cuenta? si existe o sea de ahí es donde sacan ¿ya? entonces verifica tu versión todos deberían ya tener instalado acá ven ya terminó de instalar pero le voy a decir que no porque yo estoy trabajando con otra otra versión de Java pero Java C menos versión ya menos versión todos deberían tener el 17 instalado ¿ya? si tienen problemas ahí aprovechamos el WhatsApp por eso creé el WhatsApp ¿no? para que José tengo este tema y podemos hacer un videito de apoyo o ya pues un Zoom privado ¿no? para apoyarlos la idea es que tengan instalado todo bueno acá tienen que tener un poco de paciencia los que ya de repente conocen pero hay detalles que no se tienen que olvidar por eso que es lo bueno de ver el curso a pesar que sabemos crear clases esta es la estructura en la clase Java miren ¿ya? las clases Java son el bloque el ego ¿no? el bloque de construcción el ladrillo de la casa ¿ya? y ahí tú describes todas las partes ¿ya? por ejemplo tú ves ahí has creado una clase después en la en la figura de acá le estás creando una variable distancia ¿ya? no se dice atributos ¿ah? en Java el término que se usa es variable distancia después ya vamos le voy a contar por qué pero no se dice atributos ¿no? atributos que vino de la época de UML y se quedó ¿no? porque muchos cuando estudiamos nos enseñaban UML ¿se acuerdan? ahora casi nadie hace eso ¿no? por ahí hay algunos diagramitas de clases de base de datos ya o de secuencia ¿no? pero ya muchos de esos diagramas que antes nos hacían aprender ya casi nadie los hace más hacen diseños de arquitecturas súper prácticos súper ágiles ¿no? y miren ahí están los métodos ahora esos métodos que están ahí es el popular Getter y Setter que ustedes saben que se construye en base al nombre ¿no? de la variable ¿no? de la variable de distancia lo único que le hacen es si es un Getter le ponen Get y la primera letra en mayúscula y si es un Set le ponen Set y también la primera mayúscula en el único que no cumple esta regla es el booleano cuando es boolean es en vez de Get es Is Is Name ¿ya? ese es en el caso el booleano ahora no te va a dar error porque le pongas otro nombre ¿no? pero obviamente te vas a Noruega te vas a Corea te vas a Canadá donde te vayas ven tu código te van a decir ¿qué es esto? ¿no? entonces hay una convención y voy a hablar de esas dos cosas que nos van a marcar en el curso ¿ya? una cosa es convención y otra cosa es regla ¿cuál es la diferencia? esto es obligatorio ¿no? esto es obligatorio pagar tu impuesto una regla este perdón y una una regla por ejemplo a veces hasta obligatoria ¿no? llegar a las nueve ¿no? marcación algunas empresas tienen todavía eso marcar ¿no? si no te descuentan de la planilla es una regla ¿ya? una convención es por ejemplo oye por favor vénganse los lunes a viernes por elegante pero los lunes a jueves y el viernes si quieren vengan en GIG pero no es como que estás obligado ¿no? o sea si te pueden llamar la atención todo pero ¿no? como que han acordado ¿no? ¿no? este pero no es como mandatorio ¿ya? entonces esto es una convención ¿ya? así se acuerda escribir código ¿no? ya entonces en algunas cosas yo le diré es convención acordado en todas partes ¿no? pero si lo rompes pues no pasa nada ¿no? obviamente alguien cuando vea tu código te va a decir oye ¿qué estándar estás siguiendo? ¿no? pero no es que el compilador te va a decir oye acá hay un error ahí es cuando es regla ¿no? entonces después tenemos el método miren abajo tenemos un método que tiene parámetros pero ya tiene un nombre distinto ya ese es un nombre que tú puedes usar y hay un tipo de retorno cuando no hay tipo de retorno es void entonces pero también podría haber un retorno solo que no devuelve nada punticoma acá se omite el retorno ¿ya? pero yo he visto que sí podría por ejemplo ¿quién pone retorno en su método void? casi nadie ¿no? pero cuando veas un código así no te asustes sí puede haber retorno solo que no pones nada ¿ya? ese es void acá si estás obligado a poner retorno y el tipo de dato tiene que ser equivalente o igual ¿no? al tipo que declaras acá ya pero también miren los métodos también se escriben siguiendo la convención ¿no? primera letra minúscula y las palabras intermedias con la primera letra mayúscula esta convención se llama camel case ¿eh? claro tú ahorita si quieres creas en tu idioma un método con mayúsculas pero no es estás rompiendo la convención ¿no? ten cuidado con eso ¿no? entonces en el en el examen tampoco nos van a poner este métodos raros ¿no? pero lo digo para que nos quede como conocimiento de las convenciones ¿no? ok de ahí los comentarios miren los comentarios son los únicos que pueden ir donde sea al comienzo del archivo al final entre métodos entre líneas donde quieran hay de una sola línea hay el de múltiples líneas hay el de múltiples líneas pero con doble asterisco para indicar que esto es documentación o sea cuando tú agarres el ejecutable javadoc y lo aplicas a tus clases él lee todos estos comentarios y crea una documentación en html5 con buscador y todo de todas tus clases y métodos como que has creado tu documentación de tu proyecto ese es el javadoc ¿no? ahí viene el javadoc de documentación y entonces en javadoc hay declaraciones como esta especiales ¿no? para poner el autor la versión etcétera ahora vamos a ver en el código fuente de alguna clase java y ahí van a ver entonces si tienes que tener cuidado con los comentarios porque uno diría los comentarios son inocentes no también pueden ser peligrosos miren por ejemplo acá no hay problema acá no hay problema acá no hay problema acá tampoco hay problema acá hay que tener cuidado aunque aquí también todo esto está metido el tema es que si esto abre tiene que haber uno que cierra ¿no? se dan cuenta y este ¿eh? entonces si podría haber problemas con los comentarios y van a tener que contar bien ahí este donde te podría dar un problema ¿no? ya porque si no este aquí hay un extra aquí por ejemplo en este caso hay un extra ¿eh? entonces hay que tener cuidado con eso ¿ya? esto de los comentarios hay que tener cuidado vamos a ver esta clase y vamos a ver que aquí por ejemplo ya necesitamos crear código fuente ¿no? entonces yo le dije que instale un ID miren vamos a aprovechar puedes trabajar con cualquier ID realmente hay clics en beans Visual Studio Code también pero yo voy a usar IntelliID porque es un ID muy bueno ¿ya? el community que es gratuito tiene todo lo que necesitas incluso hasta para trabajar pero el ultimate lo compran las compañías porque les quieren dar mucho más características ¿no? por ejemplo el ultimate te permite hacer programación en parejas yo me puedo meter a la máquina de uno de ustedes y vemos el mismo ID y programamos juntos y no necesitamos estar juntos puedo estar acá en Perú ustedes en otro país y trabajamos sin problemas o sea el ultimate tiene sus ventajas pero ya bueno la empresa decide si lo quiere adquirir o no ¿no? cuando quiere hacer más productivo su gente pues invierte ¿no? si no el community es muy bueno miren cuando vamos a crear un proyecto vamos a seguir el siguiente paso nuevo proyecto ¿ya? el ultimate tiene un montón de cosas se dan cuenta no necesitan todo realmente creo que el community tiene lo básico y suficiente entonces yo me voy a ir a una carpeta donde quiero que mi código esté ¿no? déjenme add on logs acá y aquí le voy a poner ya building blocks para acordarme que estoy recién en el bloque building blocks ya este ahí está y versión 17 de mi JDK si no van a tener que ustedes este asociarlo añadir JDK ya y me avisan si les aparece ¿y por qué maven? porque maven nos va a permitir tener una estructura estándar ¿ya? no creen un proyecto con nuevo proyecto Java no no sino con maven ya maven les va a permitir crear un proyecto estándar y ahora el comercio de maven maven es este creado por la fundación Apache ellos pensaron en buscar una herramienta que permita construir proyectos estándar para que no cualquiera ¿no? para que para que haya un orden y toda la comunidad Java lo adoptó ¿no? te crea un proyecto con una estructura de carpetas que ya vamos a explicarlo a la pena lo genere y con como una especie de de tres identificadores como una llave como una tabla con tres primary keys uno es el grupo que es como la empresa dueña del proyecto el artefacto que es como el nombre del proyecto y la versión ¿por qué lo crearon así? porque ellos decían ¿no? no puede haber en la misma empresa un proyecto con una misma versión ¿no? entonces crearon eso por eso que acá en arquetipo al añadir tú le pones ¿no? por ejemplo la empresa generalmente es con el dominio invertido ¿ya? vamos a poner building blocks versión 1 ¿no? entonces tú le pones el grupo el artefacto y la versión ¿ya? y lo creas si todavía no le he puesto nada y miren él te crea ahí ¿eh? te agrega por default la versión 17 ahí está tu primary key de tres campos ¿no? grupo artefacto y versión no le hizo caso a mi a mi este ya perdón pero no tengo ni una carpeta solo tengo este archivo ¿eh? pero no hay problema le digo nuevo directorio ¿ya? y le digo agrega el Java y así le puedo agregar más directorios miren directorio agrega él tiene esta estructura ¿ven? main Java para tu código Java main resources si vas a tener archivos XML Properties este archivos estáticos si es un proyecto web y los demás testes es para test para hacer pruebas ¿ya? por ahora vamos a quedarnos con main Java entonces aquí voy a crear lo que dice él ¿no? clase animal clase animal ¿eh? miren ahí está y su variable distancia ahora aquí ya vamos adelantando unas cosas el archivo tiene el mismo nombre en la clase una de las críticas que le hacen otros lenguajes a Java pero Java es así Java desde los 90 decidió ser burocrático desde un comienzo entonces cuando la clase es pública el archivo tiene que llamarse igual ¿eh? si la clase es pública el archivo se llama igual que la clase ¿eh? no puedo cambiar eso ahora tengan cuidado porque en Java también las minúsculas las mayúsculas hacen que sean cosas diferentes ¿eh? entonces la clase y el archivo tienen que llamarse igual variable distancia name si ven esta es la variable empieza en minúsculas también solamente las clases todos los que son de nivel top como clases interfaces y lo que veamos más adelante empiezan en mayúsculas y aquí minúsculas este es el tipo de dato un tipo de dato que ni siquiera yo he creado es un tipo de dato que Java nos da y ¿por qué Java nos da? porque hay un paquete por defecto que es el el paquete perdón el import que ya tenemos por defecto que es el Java LAN toda clase que esté en Java LAN lo puede usar sin necesidad de declarar un import ese es lo que Java nos da por defecto y justo string es si vamos al código fuente clic derecho y entran con el mouse como navegando está en Java LAN y miren ahí está la documentación de la clase la documentación el autor desde qué versión la crearon desde la versión 1 de Java existe este string y todo esto ya lo tenemos en su momento ya entonces pero yo puedo tener una clase pública pero nada me impide a tener otras clases en el mismo archivo mientras no sea pública ya mientras no sea pública yo puedo crear otras clases ya entonces vamos al PPT perdón al PDF creo ¿no? PDF sí y eso es lo que acabamos de mostrar ¿no? tú puedes crear todas las clases que quieras mientras no sea pública porque si no entran en conflicto ¿no? a mí se me ocurre ah no me voy a crear clases también no te dice ya hay una pública ¿qué estás haciendo? ¿no? grados ok vamos acá después el método main que parece inofensivo también tenemos que aprendernos de memoria ¿por qué? porque si no por ejemplo miren esto el método main puede ir así podemos poner un system preenline ¿no? hola puede ir así ya pero también a veces te lo ponen así ¿no? el static por ejemplo te lo ponen acá ¿no? el static te lo pueden poner aquí entre el voy y el main no pues ahí si no ¿ya? el string puede ser así no puede ser así ¿ya? sería cualquier otra cosa tiene que ser un array incluso ve ya ni lo puedo correr porque ya se dio cuenta que ya lo lograste ese es el método string o es así también puede ser así también ¿qué fregados son? puede ser así pegado a dar o puede ser así ¿no? entonces todas esas cosas hay que practicar ¿ya? por eso este porque en el examen puede venir como le digo como ustedes si fuera un compilador ahorita el día te detecta el error ¿no? pero ustedes tienen que detectarlo mirando ¿no? ya entonces y este código que aquí cuántas veces nos hemos acostumbrado así a correrlo así realmente está llamando al comando java ¿ya? es más esta clase de aquí se puede correr así miren vamos a entrar voy a agrandar ¿ya? vamos a entrar a carpeta download blocks este building blocks ¿ya? ya estamos ahí ¿no? miren yo antes tenía que compilar la clase digamos así ¿no? java cf un punto java lo compilabas ¿ya? y después lo ejecutabas así ¿no? sin nada sin ¿eh? pero ya desde java 11 se puede solamente llamar miren ahorita debía haber creado el class ¿ya? vamos a borrarle el class claro el punto class ah por si acaso el punto class si lo tratas de abrir te va este te va a mostrar esto este es el famoso mycode ¿no? ya entonces hay de compiladores sí pero ahorita por defecto está así ¿no? de repente uno dice no pero José ábrelo con un editor de texto mejor ¿no? ese de ahí está feo ya este entonces vámonos por acá a ver yo tengo un test pad por acá un test ya usted tiene uno pad ahí se puede ver algo por ahí bueno si ven ahí lo arrastro ahí y lo abro algo se ve ¿no? ¿se dan cuenta? algo se ve pero ese es el punto class ya ahora desde Java 11 también lo podemos correr así sin sin compilar solamente le dices el archivo Java como si tuvieras olvidado la letra C y él igual lo compila pero lo compila en memoria porque no hay class ¿se dan cuenta? ahora siempre y cuando solo sea una clase si acá yo hiciera referencia a animal por ejemplo animal ya lo he llamado por gusto pero ya es otra clase que está haciendo referencia entonces ahí se raya él dice no ahí si no te voy a dejar ya tiene que ser una clase solita ¿no? ok entonces estos son Java C para compilar general.clases Java para ejecutar y cada archivo solo contiene una clase pública ¿no? eso ya hemos visto ese nombre del archivo tiene que corresponder con esa clase pública y con extensión Java lo vimos en el IDE y si la clase Java es un punto de entrada del programa o sea contiene un método main válido puede ser así puede ser así puede ser así ¿vieron? entonces acá el IDE lo detecta por eso que te puede hacer clear hecho rank pero animal no miren clear hecho ¿qué pasó? porque no hay método main no hay método main ¿ya? esa es la idea el A también le puedes agregar modificadores adicionales como han visto aquí le han puesto final ¿no? acá también puede ser final ahora ¿qué es final José? ya lo va tranquilo porque va a venir su momento ¿no? pero al comienzo mi recomendación es si aunque no entendiéramos que es public final static void hay que aprendernos lo de memoria ¿ya? el método main después ya se entiende en todas estas partes porque estamos yendo de menos a más ¿no? lo que sí les digo que este método se puede llamar desde línea y comando por eso que acá hay un arreglo de argumentos porque antes llamaban al lenguaje al programa así pues ¿no? a ver vamos a grabar aquí antes le podían pasar así al programa ¿no? oye ya este sub.java te voy a mandar el parámetro 1 parámetro 2 parámetro 3 ¿no? claro que no los estoy usando ¿no? pero como este es un arreglo acá podría ser un código para recorrer los elementos de este de este de aquí ¿no? ahora vamos a ver en el ppt seguro hay más detalles de eso entonces el final también se puede poner es un modificador adicional realmente modificadores son estos dos ¿no? final y estático y van a ver por qué significa ¿no? ¿qué hacen esos? ok entonces miren ahí está lo que les decía ¿ven? como es un arreglo puedo acceder al argumento 0 y al argumento 1 entonces si tú le dices aquí vámonos para la derecha compilo el archivo y le mando bronze y su entonces va a imprimir los dos pero ojo ya se dieron cuenta obviamente le estoy pasando dos si quiero pasarle una palabra con espacio pues tendría que usar doble comilla y ahí ahora imprimiría San Diego de Zoom obviamente le estoy pasando los dos elementos que justo él hace referencia y también vemos que los Arrays en Java empiezan desde cero ¿ya? pero si nosotros llamamos y no pasamos los parámetros en su totalidad que él necesita y no hemos hecho la lógica para soportar lo que pasa si nos pasan menos acá está tu primera excepción en Java la que te va a salir mucho también cuando recién estás aprendiendo Array Indies Out of Bound Excepción y te dice ¿no? en la línea tal se pasó de longitud no existe el índice 1 cosas así ¿ya? acá bueno acá sí le está pasando los dos pero está compilando con solo Java ¿no? que es lo que les comenté que ahora desde desde Java 11 se puede hacer eso un solo archivito y y no pasa nada con Java sin hacer Java C pero todo en memoria ¿no? ok entonces ahora viene el tema pues los imports aquí cuando tenemos código como este vamos a ver en el en el IDE ¿no? ven aquí meto main ¿eh? public static boy mainstream argument así recitanlo así como cuando en colegio nos hacían hacer las tablas hasta que uno se lo aprenda acá el IDE si te ayuda pues pero en el examen no puede haber de repente no hay entonces por eso no compila ¿se dan cuenta? no compila entonces porque el Java LAN es el único el único import que lo tenemos oculto ¿no? este lo tenemos como oculto si lo pongo estoy siendo específico pero necesariamente si quiero lo quito porque no lo necesito entonces cuando una clase que no está en Java LAN si no está en otro paquete si necesito importarlo ¿no? entonces eso también lo van a encontrar ustedes acá ¿ve? como todo está ahora por módulos lo que le conté ¿ve? todo está por módulos random está en Java útil ¿ya? ese debe estar en Java base Java útil y acá debe estar random ¿no? ahí está ¿ven? ahora todo esto que ves aquí todo esto es lo que Java ha hecho a lo largo de los años todo esto ha hecho ello y lo ha dividido en módulos ¿ve? por eso que les decía si tú de repente nada más necesitas estos de acá creas tu propio JK con eso lo más que necesitas al estilo de como menú en la carta ¿no? entonces ahora como si existe el Java útil random ya puedo llamar al siguiente un número entre 1 y 10 ¿no? perdón entre 0 y 9 perdón ya 8 ahora una cosa también podría ser que le digas oye asterisco ¿ya? pero no crean que esto se cargue memoria o sea que va a cargar todas las clases que están dentro de Java útil o sea todas las que están aquí no eso es en el lenguaje C acá en Java no lo hicieron así acá en Java simplemente sirve para buscar si dice asterisco quiere decir que está dentro de útil y va a tener que hacer el esfuerzo de buscarlo pero si dice random entonces como que imagínense que el algoritmo que hubieras hecho tú para buscar dentro de útil si ya te dieron el nombre buscas dentro de carpeta útil la clase que se llama random ¿no? entonces rápido lo encuentras ¿no? pero si le pones asterisco pues habría que buscarlo ¿no? donde está bueno pero perdón dentro de la raíz porque este asterisco no significa que busca dentro de estos directorios para nada él busca solo en la raíz o sea va a buscar así ah ya lo encontré si yo quisiera que busque en otro tengo que darle el otro nivel en otro en otro nivel entonces ahí recién ya va útil que ocurre en atomic solamente buscaría aquí si le digo concurre solamente busca en todo en la raíz ya no no es recursivo o sea no se mete asterisco no quiere decir que se va a meter a buscarlo en todas las carpetas solo en la raíz ya así funciona en Java pero no lo carga en memoria todo simplemente lo usa para buscar ya tengan en cuenta eso ok ahora estas clases son son no sé si se dan cuenta no tienen paquete ya no tienen paquete ya entonces cuando yo tengo paquete porque tengo como otro nivel ¿no? por ejemplo acá imaginen que me creo demo ya y aquí me creo la clase cometo main ya ¿cuál es el problema de que no tengan paquete? ¿cómo importo animal? ¿cómo importo su? ahí tenemos un problema las clases que no tienen paquete son inservibles ¿ya? solamente sirven para pruebas así simples ¿ve? no tienen paquete entonces otro código ¿cómo lo importa? ¿ve? entonces solamente clases sin paquete sirven para temas demostrativos pero ya para proyectos nosotros lo necesitamos organizar después de main Java ¿ya? que es la estructura de que nos da Maven acá pon tu código Java te dice Maven ¿no? la herramienta que estamos usando ahí si quieres lo pones en paquetitos ¿ya? al igual como han hecho ellos pues miren ellos miren lo tienen todo en paquetes Java ellos mismos han creado ¿no? en Java.io Java.lan Java.mat ¿no? ¿se dan cuenta? pero todo lo han puesto en paquetes ¿ah? porque miren si quieren voy a Java.util acá está en la raíz pero esta clase tiene su paquete ¿no? es Java.util ¿eh? entonces las clases para poder usarla en proyectos tienen que tener paquetes si no estas de aquí son inservibles ¿no? no las puedo importar ¿ok? entonces esto nos indica de que acá está random puede ser así o puede ser más específico te ahorras como decimos gas ¿no? te ahorras gasolina y rápido le dices donde está ¿ya? y los paquetes como ves son importantes pero no vayas a crear paquetes en mayúsculas también eso es una convención ¿ya? o sea no vamos a hacer así ¿no? a ver déjeme el demo ya existe ¿no? vamos a crear otro a ver eh pe yo bueno mira ni siquiera el id me va a dejar o no si me deja ¿no? pero pero imagínense que alguien me vea creando así ¿no? otra clase mira esto es convención por eso ahí está la diferencia entre convención y regla nadie va a crear una clase así ¿no? en ninguna parte del mundo aceptaría un código así paquetes en mayúsculas este clases en mayúsculas ya porque hay una convención ¿se dan cuenta? una convención entonces esto no lo hagan ya esto es no hacerlo jamás ya lo borramos los 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 paquetes son en minúsculas y cuando tú creas un paquete lo separas por punto ¿ya? ahí realmente estoy creando tres directorios debajo de Java va a haber p, yo, ed y sample ¿no? o sea miren si yo creo una clase aquí main ahí está ¿eh? entonces cuando yo me voy al explorador ahí está p ahí está yo, ed y este sample es más si lo quieren lo vemos por acá mejor más fácil tri ¿eh? p, ed y sample entonces los paquetes se creen en minúsculas separados por punto ¿ya? tampoco no vayan a crear paquetes así ¿no? p yo, ed y guión, ed y ya esos caracteres están mal ¿no? ya guión no puede usar ya bueno voy a usar asterisco voy a usar mich voy a usar dólar bueno dólar si te aceptó entonces hay unas cosas que no se pueden hacer ¿ya? pero no al menos por ahora que sean en minúsculas separados por punto te va a crear directorios y ahí está tú y así se organizan los códigos en Java son construidos con letras o números separados por punto ¿eh? separados por punto y cuando se crea el dominio perdón el paquete principal que realmente es el dominio de la compañía pero en un orden inverso ¿no? entonces cuando si ustedes van a una empresa como Sunat no sé pues este farmacias peruanas lo que sea van a ver que el código es así ¿no? el código lo tiene en orden es así ¿no? go.sunat punto no sé pues este aduanas o de repente lo han creado en una empresa privada ¿no? entonces p.farmacia peruanas punto no sé pues e-commerce ¿eh? así los ponen los paquetes así como si fueran el principal es del dominio ¿no? y esto tiene que ser relacionado con Mave por eso uno entiende ¿no? le han puesto primero el dominio como de la compañía después el nombre del proyecto y después la versión entonces en esa empresa no puede haber otro proyecto con esa versión podría haber otro proyecto otra versión pero quiere decir que es otro release de repente ¿no? entonces del mismo proyecto y de la misma compañía ellos crearon eso los de Mave crearon eso justamente para que sus equipos no no hicieran una estructura diferente y siguieran pues un estándar ¿no? y al final pues lo liberaron y todo el mundo se benefició de Mave Mave es una herramienta de construcción de proyectos como ven tiene este un archivito de escritor donde acá nosotros podemos agregar dependencias dependencias son como librerías ¿no? pero eso lo veremos más adelante ahorita todavía es muy pronto ¿no? entonces acá está ¿ven? puedo poner el asterisco él lo había documentado pero solo buscan en asterisco en útil perdón ahí si tú pones así 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 es porque le estás diciendo búscame ahí en útil búscame en concurrent y también búscame en concurrent atomic o sea son tres sitios para buscar y a usted ya le mostré aquí ya le mostré donde está en el paquete perdón en el módulo porque el nombre correcto es módulo eso también tiene un tópico aparte módulos dentro del módulo están los paquetes del módulo estos ya son los paquetes del módulo y ahí debe estar en esas clases ya perdón entonces seguimos esto de aquí aunque no crean acuérdense mía se van a aprender esos paquetes con la cuando empiecen a escribir códigos se van a aprender esos paquetes ahora impor redundantes yo le dije que yabalán era por defecto pero si quiero lo pongo yabalán es por defecto o sea si quiere lo pone si quiere no y bueno acá lo da redundante porque lo está poniendo yabalán system yabalán asterisco yabalán 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 al extremo te prueban a ver será sabrá él porque alguien puede dudar no pero si pongo así y también está random va a haber error de compilación no mira no hay aparece en plomo obviamente porque el líder te dice oye deberías sacarlo porque ya existe el random pero miren puedo poner así el system también es una clase que que está en yabalán por eso que no has tenido que importarlo ¿no? pero tú si quieres lo pones sí pero son redundantes se dan cuenta porque ya existe el yabalán asterisco es más los yabalán ni siquiera se ponen porque ya pero ya va útil pero son redundantes no son errores de compilación se acepta se acepta ¿eh? ya y después llegamos a casos como este por ejemplo aquí nos dice estás usando files y packs ¿ya? ambas están en el mismo paquete ya miren vamos a poner este ese ese método ¿ya? por ejemplo acá dice tú tienes la clase tienes la clase input import input imports ¿ya? y tú dices public void read files esta clase esta clase por ejemplo la van a ver en el tópico de de entrada y salida ya tanto files como packs se encuentran en el mismo paquete miren ¿eh? entonces java neo file ahí está files y está packs ahí está en el mismo paquete ¿eh? en el mismo paquete tú puedes dejarlo así específico y no es error también sí pero ¿para qué? lo puedo mejor asterisco y hago referencia a los dos ambos son valios por eso que acá te dice ¿no? puedes usar este o puedes usar los específicos ¿no? a veces el IDE cuando ve que hay muchas clases pero esa es cuestión del IDE ¿eh? él optimiza y dice no pero mejor te dejo asterisco pues si tienes como 10 clases que son 10 líneas mejor pongo esto ¿ya? ese es un tema ya del IDE ¿no? así como optimizando entonces cuando ven estos de los wildcars hay que tener cuidado ¿eh? porque miren acá hay que tener cuidado con los imports porque si tú pones así por ejemplo este voy a comentar esto pero si yo pongo asterisco acá ¿no? ¿dónde está buscando? solamente está buscando acá ¿sí o no? aquí ¿ya? ahí está buscando no se va metiendo a file ¿ya? ahora lo que no puedes hacer tú tampoco es hacer asterisco punto asterisco no hagas eso eso no no solo se puede usar un solo wildcard ¿ya? pero siempre es bueno ponerlo ¿no? y no puedes importar ¿qué es lo que tiene una clase? la clase tiene métodos ¿sí o no? entonces tú no puedes hacer esto import java neo file miren como el lead ayuda ¿se dan cuenta? el lead ayuda un montón packs la clase packs está aquí en java neo file miren la clase packs está acá esta clase tiene métodos ¿no? tiene métodos imagínate que a ti te interesa a ti te gustaría cargar métodos no eso no existe en java java o sea tú no podrías hacer esto ¿de dónde estábamos escribiendo? ay me perdí acá tú no puedes hacer decirle quiero cargar los métodos de packs no los imports son para clases no para métodos si tú dijeras esto le estarías diciendo acá hay una carpeta dentro de file que se llama packs no esto no a pesar que compila pero esto está mal pues porque packs es una clase no es un directorio ¿dónde va a buscar? esto no se puede hacer ¿ya? entonces hay que tener cuidado no se puede importar métodos ok ya seguimos seguimos entonces los conflictos miren los conflictos ahorita se van a dar cuenta tú creas la clase conflictos vamos a java conflicts y tienes dos clases ¿no? day day sql day ¿quién te habrá dado cuenta que day no está en java land? entonces no compila ¿no? tendrías que solucionarlo con los imports pero imagínate que a ti te dicen oye acá usa del paquete java sql y acá úsalo del paquete java útil entonces la idea sería ¿y cómo creo el import? tú dices ah ya ya a mí me han enseñado que busque así y también que busque así pero no funciona ¿por qué? porque en ese momento él dice ya tú de arriba estás declarando buscar en todo útil ahí debe haber un day buscar en todo sql ahí debe haber un day pero ¿cómo le digo a él que tú eres de útil y tú eres de SQL o puede ser al revés tú puedes ser de SQL y tú puedes ser de útil como acá hay ambigüedad porque en los dos sitios está el day él te pregunta ¿no? y ¿cuál de los dos voy a usar? me falta información ¿no? entonces no compila ¿eh? no compila se la en rojo ¿ve? no se solucionó entonces pero si tú le dices no, no, no el day es de útil ya compila pero estos dos van a ser de day de Java útil miren ¿eh? los dos son de Java útil ¿eh? y no se ha cumplido el objetivo porque te habían dicho que sea de Java SQL o sea prácticamente te importa por gusto porque nadie lo usa ¿no? entonces tampoco es solucional el problema entonces tú dices ya bueno entonces este day es de Java útil y el otro es de Java SQL pero volvemos al mismo problema porque él te va a decir ya pero si este de aquí es day porque está primer como primera línea ¿y este dónde lo uso? es más él te dice no, hay conflicto ya se definió un day acá ¿eh? entonces tampoco esto arregla el problema entonces o quedamos con uno como vimos y se arregló pero no hemos cumplido el objetivo entonces Java ya tiene esta opción ya bueno no importes dime aquí mismo con todo en la ruta ¿qué quieres usar? ¿eh? ahí se cumplió el objetivo ¿eh? el segundo es Java SQL pero le he tenido que dar prácticamente todo la ruta completa con paquete y todo ¿no? eso se llama nombre cualificado ¿no? de clase con todo su paquetito ¿no? es como que que vas de frente acá ¿no? Java Java útil eh day ¿no? Java útil day y por acá está day ¿no? acá está ah el Java SQL debe estar en otro módulo no está acá ¿no? debe estar por aquí y acá está ¿eh? es otro módulo ¿ya? pero uno a otro podemos importar si se han dado cuenta de todos ¿no? de todos ok seguimos un ratito más a ver ahí está esto es lo que hemos resuelto ¿no? y entendiendo paquetes import y así es como programamos ya ¿no? ya cuando queremos este trabajar y esto lo vamos a hacer ya pero por línea y comando ¿ya? miren ya lo tengo preparado casi cierro el IDE y aquí se van a dar cuenta ustedes miren vamos a ya es que era una carpeta proyecto miren proyecto veo el contenido ahí está ¿bien? hay unos paquetes ¿ya? o sea por el probador si lo vemos es así miren bueno esto me voy a borrar ya porque esto es más adelante estaba probando nomás para que preparándome para la clase miren ya ya ahora sí este es el contenido del del proyecto ¿ve? tú puedes usar sin IDE incluso crearme carpetitas este es mi paquete este es mi clase este es mi paquete este es mi clase si tú lo abres con un editor como Code también puedes trabajarlo ahí miren o Sublime o IDE ¿no? ahora tienen todo tienen estos IDE mira paquete B paquete A acá incluso estoy importando el otro paquete recuerda que cuando hay paquetes ya se puede importar y ahí puedo usarlo sin problemas ¿ya? ya pero ese no es el tema yo creo lo que quiero mostrarles es que podemos compilarlo ya creamos las clases están en sus paquetes solo que acuérdense que como tenemos Windows y Linux acá sería así sería en Windows así sería en Linux con el Slash ¿no? entonces a la hora que van a compilar es diferente ¿ven? por ejemplo si vas a compilar este así ¿no? Java C le dices en el paquete A se encuentra mi clase A y en el paquete B se encuentra mi clase A o también puedes usar asterisco ¿no? si hubieran mucho más clases ¿no? pero por ejemplo mira voy a usar en uno aquí uso la y el otro le digo asterisco ahí se compilan ¿ven? veamos el contenido ahí están ya están los clases ¿ven? pero has usado así en Windows el Slash es hacia la izquierda ¿ya? como pueden ver miren es hacia la izquierda ¿ok? entonces es importante que ustedes recuerden estas diferencias de los sistemas operativos ya puedes compilar así o puedes compilar indicar ah no bueno acá está compilando cuando compilas es con Slash cuando ya vas a ejecutar es Java entonces cambias la C quita la C acá y acá le dices mira yo quiero correr el que está en la en el paquete B clase B o sea quiero correr este este porque el Java corre puntos class ¿ya? acá si fue necesario hacer este Java C porque como la clase B importa la clase A ya no se puede usar ese Java solito que es corre memoria ya no bueno acá sí ahí está ya lo corrió porque la clase B tiene método main miren eso es lo que acaba de salir y está importando la otra clase ok ahí has compilado Java C y has ejecutado con Java ya el árbol te lo muestro aquí ahí está esa es la estructura pero tú también puedes compilar hacia otro directorio digamos tú le dices Java C créate en el directorio clases lo que está en Java en el paquete A y lo que está en el paquete B entonces se crea un directorio clases miren ahora los los clases están aquí y yo ya podría prescindir yo ya podría yo ya podría prescindir de los clases adiós adiós ¿eh? porque aquí ya están los clases pues miren entonces lo que hace el IDE es justamente encasular esas operaciones y crea en un directorio los compilados como estamos haciendo ahorita de forma manual ya pero ¿qué comando fue? ya va menos D entonces en el PDF ustedes ven la estructura el comando la opción menos D y este es el resultado ¿se dan cuenta? ese es el resultado entonces si es bueno saber estas cosas porque no vaya a ser que nos salga una alternativa y nos dice oye ¿cómo tú compilas en otro directorio? pregunta perdida por no acordarse del menos D ¿no? y no era no era difícil estos son los detalles que hay que practicar pues entonces cuando ya lo tienes en un paquete como este ya puedes compilar o perdón ejecutarlo tú antes lo corrías así pero si lo corro recibe se va a caer porque me decís hoy no encuentro no encuentro esa clase B porque acuérdate que Java corre puntos class y yo lo estoy corriendo acá dentro del proyecto no lo encuentra pues encuentra la clase pero no encuentra no hay punto class no hay punto class porque ahora están aquí entonces ¿cómo hace uno para decirle que está ahí? hay hasta tres formas miren en el classpath clases o sea le estás diciendo aquí se encuentra la clase B en el paquete B ¿eh? no pero hay otra versión el equivalente de CP es classpath del directorio clases allá y tú dirías hasta ahí no más no también hay otra versión guión guión classpath del directorio clases córrete la clase B que está en el paquete B tres formas de hacerlo ¿cuál es la dificultad en el examen? acordarte de las tres formas el tema es que hay que practicar por eso yo les decía el que quiere pasar tiene que aprenderse las tres opciones ¿ya? e incluso hasta en TikTok lo he creado para para que sirva como recuerdo mi objetivo del TikTok es que ustedes lo usen como recordatorio miren acá les voy a buscar por eso lo he estado haciendo porque me he dado cuenta que que al menos por ahí si me añades te puede venir como un recordatorio cada vez que subes un nuevo videito entonces acá vas al profile si tu enamorado te comienza a ver defectos si tu enamorado te comienza a ver defectos que antes no te veía y empezaron los ahí está ahora sí ya está se hace metido esas cosas en el TikTok hay de todo hay que tener cuidado pero acá está la cuenta entonces estos videitos que les he estado haciendo y los voy a hacer así es para recordar por ejemplo lo del conflictos lo de instalar JDK de compilar un simple archivo lo hago porque el TikTok tiene un tiempo determinado en un pequeño tiempo tú tienes que explicar un concepto ¿no? entonces por ejemplo acá resolviendo conflictos acá el chico criticaba el paquete por defecto en Java es Java.lang pero si queremos usar una clase que no está en Java.lang necesitamos usar Inverse en este ejemplo ¿ya? eso es lo que voy a hacer para que también ustedes tengan esos recordatorios ¿ya? entonces así de esa manera porque yo creo que hay que sacarle el jugo a ese tipo de herramientas ¿se dan cuenta? en menos de 30 tengo que explicar un concepto ¿no? y ahí me ayuda mucho eso entonces eso también lo voy a crear para ustedes entonces menos cp menos guión class path menos class menos path y el menos d ¿vieron? para Java C ¿ya? son opciones de Java C también ¿ya? también son opciones de Java ¿ya? ¿ok? entonces estas cosas no te las vas a aprender memorizándolos lo vas a aprender así en la práctica o mis imágenes visuales como el TikTok que les mostré para reforzar el concepto ¿no es cierto? y eso de ahí acá nos vamos a quedar ¿ya? porque no quiero correr para poder trajar los el tema de los jars en la el día miércoles pero entonces de esto se trata ¿no? usar el IDE empezar a usar solo en el primer en la primera clase o el primer tópico perdón se usa línea de comandos ya en la siguiente es puro IDE ¿no? porque hay clases hay que escribir código pero esa es la dificultad de este primer tópico saberse los los parámetros pero por ejemplo acá acá habla de jars ¿ya? aquí habla de jars pero esto lo voy a pasar rápido porque primero hay que crear un jar ¿ya? y después regresamos en la próxima clase aquí así se crea un jar miren jar menos cvf que yo también al comienzo decía ¿qué diablo será cvf? hasta que después ya preparándose y por eso es lo bonito de aprender este o estudiar en Java te enteras que existe el comando menos menos crear de ahí viene la c menos menos verbose de ahí viene la v menos menos file de ahí viene en la f entonces menos cvf es lo mismo que esto entonces los dos comandos hacen lo mismo miren vamos a probarlo y con eso ya acabamos y también está el tiktok también está para recordarlo miren el proyecto está ahí miren ahí está no hay jar pero el jar ¿qué es? un zip ¿ya? entonces tú le dices me voy a meter a proyecto ya estoy en proyecto ya voy a crear un archivo el nombre del archivo que tú quieras ¿ya? por ejemplo así miren le voy a poner mi jar ¿ya? mi jar.jar ya no este mi proyecto mejor my project ya .jar ¿pero por qué el punto? porque el punto significa que todo lo que está dentro de mi carpeta proyecto que es todo esto lo quiero meter en un jar ¿ya? lo quiero meter en un jar entonces tú dices ah ok entonces bueno hagámoslo ya está hace street y miren ahí está tu jar ¿eh? y tu jar si lo buscas por acá no es más que un archivo zip ¿no? claro ustedes si tienen winz o winrar lo van a poder ver ¿ya? yo si le hago esto lo que hace es como que descomprimirlo ¿eh? ahí está ahí está el contenido ¿eh? y le creo un director de meta-in y maniféxito ¿eh? ahí está tu jar ¿ya? ya pero perdón también puedo decirle el mismo comando con la versión grande ¿cómo era? guión guión crear guión guión verbose guión guión file ¿ya? si quiere le ponen otro nombre para que vean que funciona igual ¿eh? tri tri ahí está ahí están los dos hearts si te vas a un directorio antes ¿es por qué? por esto también le puedo decir a pesar que estoy en otro lado le digo mira quiero que generes el jar aquí en mi carpeta download pero te doy una te doy una este voy a ponerle tres ya te doy una una noticia ¿no? mis clases no están aquí en donde no están están en un directorio llamado proyecto pero miren acá le tengo que dar el parámetro menos C mayúscula y dentro del proyecto ¿no? ahí van a encontrar la clase y crea millar aquí aquí en mi directorio actual le das enter perdón ya está tri y ah no perdón muy largo vamos por acá entonces en la carpeta download ya apareció mi jar ahí con todo lo que tiene mi proyecto aquí ¿bien? entonces ya ya aprendimos a crear hearts esas son las opciones menos C que es el equivalente a crear menos V menos verbose y el menos C mayúscula para dedicar el directorio que contiene tus los archivos que se van a meter al jar ya ahí nos quedamos ahí nos quedamos no corramos mucho todavía porque hay varias cosas que tienen que revisar ya entonces les subo el video les subo el código que hemos hecho también esas carpetitas para que las puedan practicar en sus máquinas estamos pendientes al whatsapp por favor para para ahí este coordinar cualquier cosa ustedes que no hayan entendido que tienen problemas me avisan ya pero practiquen porque recuerden que terminando el tópico hay un quiz para ver qué tal estuvo los conceptos que se han visto ya entonces van a ser unos dos tres meses que vamos a estar juntos pero van a ver que va a valer la pena la verdad que el lenguaje Java es un lenguaje súper súper demandado no no se imagina miren no les miento a mí a mí me gusta mostrar porque esto sucede miren los programas Java están tan buscados ahora con la pandemia se ha acelerado todo que no va a parar día que no te escriban miren puro reclutador yo ahora parecen hasta rock parece no sé por qué ponen puras chicas miren no como que estuvieran cazando este personas miren tenemos una propuesta tenemos una propuesta lo de desarrollo de Java bueno este no este quiere vender algo de China ya pero así así como ven casi todo es que lo pasa que como acá ven miren ahí ven entonces lo de desarrollo de Java chicos están bien buscados ya bien bien buscados y cuando ustedes se certifiquen y suban en LinkedIn su chapita de Java 17 olvídense no van a parar ya ustedes van a decir ya ni en el colegio me atormentaban o en la universidad me atormentaban así ahora en LinkedIn no me dejan en paz así van a estar de verdad y les va a dar mucha satisfacción también los trabajos en los que proyectos que van a participar ya entonces estuvieron con nosotros Abraham Agustín Alejandro Félix Demer Iván José Luis Manuel Luis Marco Máximo Rey ya Canepa entonces nos vemos el día miércoles un abrazo chicos ya solo esta semana por favor me apoyan mientras me recupero un poco de la de la garganta porque sí como han visto estoy un poco mal pero yo les prometo que vamos me voy a dar íntegro para que de verdad todos los conceptos los podamos entender y lo que quiero es que de verdad salgan de aquí dando ese examen y tengan mucho éxito ya cuídense mucho abríguense para que no estén como yo complicados un abrazo chau chau nos vemos cuídense como yo cuídense